Enhorabuena por esta nominación, la mejor actriz en los premios MIM, también tiene a los Goya, bueno, se ha dado bien, ¿no?, el año, la temporada. Bueno, aquí estamos, sí, el año pasado, creo, no sé si eran estos, también los, estaban los Feroz y sí, vamos, el, 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 con Zulema llevamos ya nominados un rato, si algún día nos lo dan, pues, no he preparado nada, así que diría alguna incongluencia, seguro, pero nunca me lo espero, sinceramente, me nominan tanto, durante toda mi vida me han nominado tanto y no me lo dan nunca, entonces, hay un momento en el que de verdad dejas de, de pensar, sí, o sea, para, han dicho, y si te lo dan, y digo, no sé, yo por la peña, ¿no?, porque espera que me lo lleve, que es mucha marea amarilla, entonces, pues, por ellos, ojalá me lo lleve. Dominada con otra compañera, con Cristina Plaza, que fue vuestra compañera también en Vis a Vis, la directora de Vis a Vis. Ah, es verdad, es verdad, es cierto, es cierto, pues, nada, que se lo lleve, que a quien se lo den, yo encantada. Bueno, te quiero preguntar qué barbaridad, como ha empezado esta cuarta temporada, dos capítulos, dos intentos ya de huir. Ya, hoy nos, hoy nos perdemos el tres, que me jodan, bollón. Que también tienes ahí tela que cortar. Sí, bueno, o sea, quemaduras de tercer grado, tengo que cortar, vamos, sí. La está viendo, hasta Leo Messi ha puesto ahí un Instagram de que está viendo Vis a Vis, le tienes ahí... ¿Quién es Leo Messi? El del Barça, el que dicen que es el mejor jugador del mundo, del fútbol. Ah, Messi. Messi, Messi. Messi, Messi. Messi, Messi. Nuestro Messi, que no es nuestro, pero un poco sí. Y te queda hasta siguiendo, ahí, con su cien... Ya, me encanta que Messi siga, Messi es un figura increíble. Sí, sí. Oye, Messi, desde aquí, que nada, si quieres te he hecho un chapapote en la casa, te ha dado unas quemaditas de tercer grado, lo que sea, pues qué bien, qué ilusión, no sé, no sé. Sí, las vamos a subir ahora. ¿Cómo va a ser este... Bueno, ya te digo, hemos empezado la temporada muy fuerte, ¿cómo va a ser tu reencuentro, por ejemplo, con Macarena, que suena las cosas? Mítico, mítico, mític. ¿Van a volver a saltar las chispas? Bueno, ya tuvimos una buena paliza, Sarai y yo, a los que la hayan visto, y... Esta cuarta temporada es violenta, muy violenta. Es muy violenta, pero a la vez Zulema es muy divertida, de alguna manera, hasta que ya... Siempre ha tenido ese toque. Sí, ahora le toca transitar unas cosas un poco más duras, pero yo creo que lo vais a pasar bien. Y por último, veremos el spin-off de Zulema, que es algo que... Yo creo que es un personaje que da para mucho, para hacer... A ver, están ahí, está todo el mundo por ahí. Vamos a ver qué hacemos. Pero vamos, en principio, es probable que pase de todo. Por eso nos quedamos, muchas gracias y mucha suerte para hoy. Gracias. Pues como, a lo mejor sí hoy, a ver, escríbeme algo, ¿qué digo? Gracias a la María Amarilla, gracias. A la Tagoya, a todo. Muchas gracias, Mario. A ti. Veréis que es verdad, que no me he perdido nada. Voy a llorar. Hola. ¿Cómo se prepara esto, tío? ¿Cómo se prepara un premio? No me sigas ganando.